¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listos vas! ¡Por acá te esperamos! Dice que ya viene, ya viene ¿Quiere dos? Pero mañana te embarca Lumpito Te voy a embarcar el otro que te va a poner ¡Chao, Pérez! Ahí le coja la salina a freír que yo quisiera por valio tu bajo y de tener tu mamá tu mamá y de tenerle 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 tu mamá pero mañana te embarca Lumpita ¡Acho! ¡Ven! 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 Lumpita Un saludo para Pepe Villegas también, para Jaime hasta Chicago.